qué tal mis amigos qué tal saludándoles de nuevo esperando que todos se encuentren bien y uno de los puntos más importantes para saber cómo comprar en un tianguis es el regateo saber cómo regatear cuando tú ha sido un tianguis estás en un tianguis encuentras lo que buscabas o te encuentras algo inesperado que de lo que no te no esperabas encontrar te llamó la atención quieres comprarlo desde luego en cuanto el precio la sugerencia es nunca comprar al precio que te dan de primera mano por lo general quien vende con muy muy raras excepciones te va a dar un precio fijo de eso se trata el tianguis de saber regatear es un y esto podemos decir que es un cierto tipo hasta de de arte regatear ojo saber regatear sin ofender porque llega llega a suceder esta situación por lo tanto esto implicaría el saber cómo comprar una cosa saber en dónde comprar y otras situaciones cómo comprar ya dijimos que aquí puedes llegar temprano a mediodía en la tarde buscar en dónde vas a comprar quién está vendiendo se debe identificar quién está vendiendo si sea alguien conocedor que va a dar precios muy caros si alguien que vende oportunidades todo esto se va conjuntando para hacer y para poder hacer una buena compra cuando se ha encontrado por fin aquello que tú buscabas o te encontraste esa esa liebre que saltó por decirlo de alguna manera si se suele decir el grabanzo de libra la la liebre que se brinca la libre que salta desde luego tú vas a preguntar cuánto qué precio tiene aquello que te gustó y te van a dar un primer precio que de primera impresión puede hacer muy buen precio puede ser que te parezca caro o ya de primera mano sabes tú que es un muy buen precio y que está barato yo aquí te sugiero algo si tú ya tienes cierto conocimiento de lo que tú quieras de instrumento médico de aparatos de sonido audífonos teléfonos relojes lo que tú quieras ya tienes un cierto conocimiento en cuanto a los precios tenlo siempre bien claro y debes entender que muchas veces cuando vemos un objeto algo que encuentras tú una mercancía que te gustó y cuando desde el momento en que pides el precio te dicen te dicen a ti que vale 100 pesos tú sabes que ese objeto en 100 pesos es bueno es fenomenal está baratísimo a veces a precio regalado yo lo que te sugiero es que si tú sabes que ese objeto realmente está en un muy buen muy buen precio de acuerdo al precio real vamos así por decirlo así tú debes de pensar tener esto en mente ese objeto es tuyo ese objeto te lo vas a llevar ahora simplemente tienes que tratar de obtener un quizás un mejor precio y aún inclusive llegar a pensar que aunque no te llegue a rebajar el precio si para ti lo vale pero aquí de eso se trata de tratar de obtener el mejor precio y precio más bajo posible así que en ese regateo si te dicen a ti que te vale lo que tú estás preguntando que vale 200 pesos desde luego tú vas a decir el clásico ahora leí y lo menos te van a decir dame 190 de 190 quizás tú digas oiga no le interesarán unos 150 lo más probable es que te digan no es muy poquito súbale poquito tú puedes irte a 175 y lo más probable es que quede en un precio intermedio de 180 185 pesos se parte la diferencia de eso está el regateo de truta atrás de sacarlo al menor precio posible y el vendedor dártelo a un precio más alto posible así que por lo general el mejor precio es un precio intermedio a excepción de que si vas como te dije en un principio a la última hora del día en donde ya te van a decir ofrézcame cuando te dicen esa palabra de ofrézcame es un arma de dos filos porque muchas veces cuando alguien te dice es eso es porque a veces ni siquiera tienen el conocimiento del valor real de lo que están vendiendo o no tienen ni idea de en cuánto darlo a mí me ha pasado que yo les llegó a preguntar oye y cuánto vale esto pues no no sé cuánto tú cuánto me das dime es un arma de dos filos porque quizás esa persona que está vendiendo por su mente llegó a pasar en darlo en 10 pesos aunque no tiene ni idea si pueda costar eso mucho más y esperan que llegue alguien que tenga un cierto conocimiento les pueda guiar más o menos hacia el precio que tiene y si tú sabes que ese eso que estás preguntando en ese momento tú puedes pensar eso vale como 500 cuánto les ha dado no pues en 300 pesos barato y le ofreces 300 este hombre realmente desde luego te lo va a vender porque él sabe que de 10 pesos que esperaba y tú le ofreces 300 pues te va a decir que sí sin embargo si tú esperas a que te diga realmente no pues tú estás vendiendo es tu mercancía yo no puedo ponerle tu mercancía tú dime cuánto quieres una idea te va a dar un precio ya más o menos te va a dar la idea si está si está real si es real precio está fuera de realidad está barato está muy caro así que el regateo no se trata de de hacer como seguramente muchos lo hacen de ir a tratar de fregar a quien está vendiendo porque quien está vendiendo está vendiendo créeme lo que nadie vende y mucho menos sus cosas nadie las vende por gusto desde luego a quien está vendiendo un tianguis vende porque es su modo de vida su modo vivendi su modo de vivir o inclusive de alguien que está vendiendo por una necesidad extrema y tiene que sacar dinero desde luego uno como comprador puede decir pues ojalá esté rematando por necesidad pero no es el punto no es el punto tratar de ir a ver a quién fregamos no se trata de ir a ver de encontrar oportunidades en donde todos nos beneficiemos desde luego el que está vendiendo como el que compra también puede encontrar algo a buen precio y el que vende de recuperar o de tener una ganancia es o se le va a salir de una eventualidad de una contingencia económica monetaria desde luego entonces no se trata de ir a como suelen decir de ir a fregar gente aunque desde luego que en esto de comprar encontramos de todo estamos desde gente que es muy humilde para vender y tienen mucha disponibilidad para vender y ellos te dicen ofrézame cuánto me ofreces se ponen de modo como decimos nosotros hasta hay quienes realmente no tienen modo podría decirse de una manera para vender son muy cerrados cuánto que dicen esto vale 100 pesos y es lo menos y no me pregunto cuánto menos y hasta se enojan bueno eso sucede porque realmente hay quienes como compradores devalúan demasiado la mercancía de quien está vendiendo y eso hace enojar al vendedor a mí me ha pasado que me pongo a vender un tianguis y tengo algo vendiendo en una cantidad de x por decir 500 pesos y te dicen te doy 100 pues desde luego que que no inclusive es en la manera en que te lo dicen parece ser hasta ofensivo porque esto es algo y espero que como consejo nunca lo hagas que si es bien es cierto que estás haciéndole un favor a quien le estás comprando tampoco se trata de ir a decirle a darle a entender que está muerto de hambre y que para que venda algo para que tenga que comer desde luego que no se trata de eso a mí me ha pasado porque me lo han dicho en hecho te ve te doy oye cuánto quieres 500 pesos te voy a dar 100 ándale para que tengas algo para que te llevas algo para que tengas para comer no se trata de eso porque no estamos muriéndonos de hambre ni estamos ahí en una situación tan extrema como para que alguien llegue y nos haga sentir mal o nos ofenda 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 tu mercancía también de avalándola ese es un error muy grande no trates nunca de devaluar la mercancía de quien está vendiendo ni tampoco la sobrevalúes porque esto le va a dar a entender a él que vende que realmente lo que está vendiendo es muy deseado y eso va a ser que aumenta los precios pero tampoco llegues a menos precio a su mercancía porque como dicen por ahí nadie vende malo pues todos los que llevan a vender muchas veces a veces aunque no sea cierto piensan que llevan lo mejor porque ellos tienen esa idea y no podemos ir a decirles nada pero esta chafa está corriente o es pirata o no desde luego que no cada quien vende lo que tiene lo que puede y a la manera en que puede y esto se trata de de hacer tratos tratos amigables porque porque no puedes ir ahí fregando a los que venden porque o engañándolos de ninguna manera porque si vuelves a gestiones los vas a volver a encontrar y otro día ya nada te van a vender te van a vender más caro si ven que tú tratas de ser justo tratas de ser justo les pagas más o menos lo que piden y vuelves y les vuelves a comprar te vas a hacer su cliente te van a dar buenos precios te van a guardar mercancía buena interesante es un beneficio para todos porque tanto para que vende como para que compras porque estás llevándote algo que necesitabas que querías o algo que te gustó parece chistoso parece raro pero a veces esto de de comprar en un tianguis llega a asemejarse a asemejarse a una pequeña batalla es como una pequeña o a veces gran gran batalla de conocimiento de de intelectos de pensamientos porque porque el que vende va a tratar de convencerte que lo que tiene vendiendo es lo mejor es lo único que es el mejor precio está al mejor precio y no vas a encontrar nada igual en todo el tianguis y los que tratamos de comprar o por lo general vamos a tratar de hacerle creer al al vendedor que realmente lo que nos está vendiendo quizás está un poco elevado de precio que quizás tiene de unas cuantas deficiencias lo que estás comprando por eso no puedes pagar tal lo cual precio pero hay muchas aquí en esta batalla que me refiero hay muchas artimañas inclusive hasta nivel psicológico que utilizan tanto uno como otro para tratar de manipular al otro y cada uno lograr su objetivo de que de que te estoy hablando te pongo el ejemplo de que cuando tú vas al tianguis a comprar algo tú vas caminando de repente te encuentras no sé aquello que buscabas que querías que llamó tu atención o que sabes que que casi te lo vas a llevar que te lo quiere llevar sea lo que sea entonces si tú vas te vas directamente con el vendedor y le demuestras un gran entusiasmo una gran gran deseo de llevártelo de comprarlo por lo general el vendedor te va a dar cuenta no decir este le interesa o sea este como él lo quiere voy a tratar de sacarle lo más que pueda entonces él sabe que tú lo quieres él sabe que tú lo quieres y él va a tratar de engancharte ahí para obtener el mejor precio de venta posible eso es obvio entonces una estrategia aquí sería que cuando tú encuentras algo primero lo ves tienes en tu mente que va a ser para ti que lo quieres que te lo vas a llevar sea como sea te lo vas a llevar pero quieres obtener el menor precio posible lo primero que debes de hacer es no mostrar demasiado interés porque si muestras interés y o desesperación ya te fregaste ya te fregaste porque no te van a bajar el precio y vas a terminar pagando el precio más alto posible entonces una sugerencia es trata de no mostrar demasiado interés esto es muy difícil esto es muy difícil porque tampoco podemos arriesgarnos a que si algo que tú sabes que vale que lo quieres que te lo quieres llevar no podemos arriesgarnos tampoco al grado de decir a no muestro interés lo agarro y lo dejo porque si tú lo quieres muy seguramente a un lado tuyo a la izquierda o a la derecha va a haber otro quizás otra persona que haya visto lo mismo y esté esperando a ver si tú lo compras o no lo compras para después comprarlo él es muy posible que se te ofrecen unos audífonos en 100 pesos y tú sabes que valen 300 tú digas no nos quiero pagar 150 pero quizás el que está a un lado tuyo viendo los mismos audífonos dice pues si él no le da y si él no está dispuesto a dar los 300 yo sí va a ver quién sí va a estar dispuesto a darlos es eso es muy común a mí me ha pasado que agarro algo que pregunto cuánto y en esa probable indecisión lo he dejado y al dejarlo es una regla no escrita que dejándolo una vez en el piso cualquiera lo puede tomar preguntar cuánto cuesta y quitártelo entonces si tú estás seguro que te lo quieres llevar no te arriesgues no lo sueltes no demuestres demasiado interés haciendo una pregunta como cuánto vale ahora este que o esto que es preguntando como que eso para qué sirve quizás para no mostrar ese demasiado interés aún sin soltarlo de la mano será ahora le ap está bien no está bien y qué beneficios tiene que hace de dónde es etcétera 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 esto como para tratar de suavizar un poco ese y que no se note ese deseo que tienes por llevarte las cosas entonces muéstrate un poco desinteresado aunque realmente lo estés por otro lado si tú como comprador eres lo suficientemente perspicaz tú te vas a dar cuenta en qué situación está el vendedor si realmente está vendiendo como que si me lo compran bueno si no me lo compran bueno yo me espero o ahí lo dejo o si realmente alguien que tiene deseos y necesidad también de vender hay que ser muy suspicaz y perspicaz para darnos cuenta de eso se nota inmediatamente quien quiere vender quien quiere vender esto vamos a aprovechar la oportunidad que no aprovecharnos de esta persona para jugar quizás un poquito en el aspecto de que sí si no hay peligro de que tú al tener eso en la mano lo dejes y alguien más se lo vaya a llevar vamos a poner insisto encontramos estos audífonos esos audífonos que te están dando en por decir un precio en 500 pesos y tú sabes que valen mil es muy buen precio pero tú le esta persona cuánto vale pues vale 500 oiga pues le ofrezco para ofrecerle quizás 350 puedes decir un precio y él te va a decir no no es muy poquito súbale tú puedes decirle a ok le doy 400 y él te puede decir hay es que no no me sale oa quizás te diga una frase que no es que le voy a perder no es cierto no le van a perder pero son tácticas entonces tú puedes ser un poco desinteresado y decir bueno pues entonces déjame ver déjame ver si si no lo ven debe si ahorita vengo porque ando buscando otra cosa a veces aquí son mentiritas piadosas que nos ayudan a saber comprar dejas tú los audífonos y muchas veces tienes que dar un paso o dos pasos para que esta persona si de veras quiere vender te va a decir oiga sabe que no mejor lléveselo y te va a dejar ese precio que te ofreciste te lo vas a llevar en ese precio entonces un poquito jugar siempre en el estira y en la floja el reconocer al adversario como él te reconoce eso es como la guerra todos tienen tácticas todos tienen estilos y tienen maneras para vender y para comprar y las utilizamos un poquito a veces como un poquito de broma a veces con un poquito de inteligencia a veces con un poquito de engaño de lloriqueo todo se vale comprar en el tianguis es como la guerra y en el amor y en la guerra y en el amor todo se vale y en el tianguis para comprar y vender todo se vale menos engañar y robar eso sí nunca engañes nunca robes porque no sabemos cuándo nos volvemos a encontrar a ese vendedor o a ese comprador y nos metemos en problemas qué otro consejo te puede dar a bueno un importante el de la seguridad tienes que ubicar en un tianguis las partes o bueno ya de por sí tianguis que sean inseguros a los que debes de tratar de evitar de evitar ir habrá otros un poco más seguros por las zonas de lugares donde vivas o de la ciudad en la que estés o a dónde vas y son nuevos lugares nuevos y no los conoces siempre hay que ir con cuidado cuando hagas un trato no tratar de ostentar que tienes mucho dinero que sabes mucho que tienes mucho porque eso es muy peligroso si llegas a comprar algo trata de lo que yo hago por ejemplo si llevo la cantidad que sea yo trato siempre de repartir mi dinero en una dos tres o cuatro bolsas por poquito mucho que sea una cantidad de una bolsa otra en otra 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 para que cuando compres aún inclusive si vas a sacar tu cartera tu cartera traigas una poca cantidad cuando compras y sacas tu cartera sacas tu cartera se vea poco dinero que aunque te quedes sin nada en la cartera en ese momento pagas para que no abras porque yo lo he visto gente que acá la cartera saca pacas tremendas de billetes pero tacas se ve el billetal y eso créeme lo que habrá a quien le cause le llame la atención y hasta le nazca la la parecía y pueda ser peligroso y sufra un alguien una vez algún robo algún algún asalto y eso no es recomendable entonces no hay que no hay que ostentar nada ni lo que llevas en cualquier caso comentas porque yo he visto yo me ha tocado ocasiones en que alguien está queriendo comprar algo y para querer comprar tratan de personal pero es que yo conozco hay pero es que yo sé no mire yo tengo esto yo tengo esto mire lo que traigo yo mire mi reloj mi rolex me imagínate que tremendo error en cualquier caso no es recomendable nunca el ostentar ni lo que sabes ni lo que usas ni tus posesiones ni mucho menos en qué vehículo vas ni cuánto dinero llevas nada nada en lo absoluto no lleves joyas puestas más que lo mínimo necesario no presumas ese es el punto porque no sabemos quién nos está escuchando a un lado a otro y pueda convertirse en una situación de peligro otro punto quizás también sería trata de planificar tus tus viajes y tus compras toda hay que aclarar que cualquiera de estos consejos me funcionan otros quizás no otros les funcionen otros pues cada uno tiene su estilo su manera de comprar o a veces de vender pero yo un consejo también que te daría que también puede tener cualquier consejo puede tener 22 filos dos puntos de vista puede ser la parte positiva en la apertada negativa parte negativa yo también un consejo que te doy es que organizes tus compras que digas tú llevo un presupuesto para comprar de este no me debo de salir conociendo tus límites económicos en ese momento y también el que si vas a un tianguis en el que vas a sabes que tienes para caminar quizás dos kilómetros muchas veces en la primer calle a mí me ha sucedido que llego en la primer calle encuentro algo que podría podría le pongo entre comillas comprar pero sucede que a veces en una calle dos calles compras una cosa y otra y otra y te acabaste tu dinero en una calle en dos calles y ya y te quedaba todo un tianguis por recorrer ya no tienes medios para seguir entonces pues hay que ser muy selectivos cuando digo muy selectivos esa es la palabra muy selectivos en cuanto a lo que compramos pensar que si llego y de primera instancia me encuentro algo ser de veras es una oportunidad de veras está barato o me espero son cosas que quizás no sean tan buscadas y que puedas puedes arriesgarte a decir no me la voy a comprar no lo voy a comprar voy a esperar a ver qué más encuentro de esas otras cosas que yo ando buscando y si no encuentro nada más pues de regreso y si aún está esto que yo vi en un principio pues lo compro porque no encontré otra cosa es como considerar pero compras de primera y segunda opción o hasta de tercera opción de tercera opción última opción como que cosas que te gustan o lo quieras pero que estén caras o en su precio como segunda opción algo que no buscabas pero que pueda ser una oportunidad y como una primera opción desde luego aquellas que tú buscas que te gustan y que están en precio como para no dejarlas ir entonces si hay que ser muy inteligentes para saber cómo organizar este tipo de compras para no quedarte sin dinero de un principio y que más adelante encuentres lo que buscaba si ya no tengas con que comprarlo entonces luego es un arma de dos filos porque si no encuentras nada más adelante eso que viste en un principio cuando vengas quizás alguien ya se lo llevó pero vamos son esto es parte de del juego de comprar o no comprar en dos tianguis son cosas que sabemos que son de oportunidad que hay una oportunidad que quizás ya no hay otra o no encuentres otra y que de ti depende en ese momento decidir si la compra si la aprovechas no la aprovechas o lo dejas como otra oportunidad y a veces funciona porque porque a mí me ha pasado en mi experiencia que por comprar en cuanto llegué al comprar algo más adelante ya había algo que ya no alcancé a comprar y pues me arrepiento así que pues más vale mejor administrarse esperarse un poquito no comprar de forma desesperada sino muy bien pensada muy bien planeada esperar hasta el final y trata de estirar el tu presupuesto y el tianguis y el tiempo es lo más que puedas para recorrer lo mayor posible la mayor distancia posible en ver ver la mayor parte posible del tianguis y casi siempre los tienes pensamos que son ida y vuelta en la ida encontraste algo y en la regreso puedes encontrar otra cosa así que esto se trata de el comprar un tianguis se trata de saber cuándo comprar en dónde comprar con quién comprar y cómo comprar y estos consejos pues te los digo una experiencia no hay nada escrito si a ti te gustan los tianguis ya sabes a lo que me refiero y sabrás que hay parte de verdad en lo que te digo de las cosas de algunas cosas digas no es cierto es de otra manera cada quien lo vive de de una manera y a su manera que siempre si hay cosas que se pueden compartir para para hacer de una visita un tianguis una visita memorable y fructífera en donde encuentres y puedas comprar algo algo que necesites o algo que te guste o algo que te encuentres cada quien tendrá su experiencia y si tú eres alguien que no acostumbraba o no acostumbra hacerlo y lo quiere intentar pues vamos inténtalo inténtalo y pues únete a este mundo de los de los chachareros de los que nos gusta comprar y buscar tesoros y oportunidades y esperando que que sea un gozo hay que disfrutarlo que no se convierta este pasatiempo en una en una enajenación no en un vicio porque llega a suceder y disfrutarlo disfrutarlo de la manera mejor y más sana posible y que espero que estos consejos que te di que lleguen a ser de de utilidad que algún día que andes caminando te encuentres a él buscando ando sugirió esto y lo voy a poner en práctica es esto y quizás muchas cosas más que pueda que puedan salir al al momento que no están contempladas y eso se trata de eso se trata el chacharear que andar en tianguis en encontrarte aquello que que nunca esperabas y que resultó ser un tesoro y darle una segunda oportunidad espero que tú lo disfrutes con cuidado sobre todo en estos tiempos tan difíciles con cuidado hay que cuidarnos espero que tú estés bien y si no hay más pues